Voy a ver mi video Me dice acá Oye como le volteas a los country valles para que miren a otro lado Está lleno de preguntas xdddd y si no saben no se vayan pero para empezar dale like suscríbete campana y comenta ok Bueno ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!